Hablemos de nuestra situación económica y con los datos del PIB per cápita que nos trae hoy Riera. Sí, vamos a ver, lo que he hecho, es decir, he construido esta tabla por un motivo, porque estaba escribiendo un artículo para analizar qué ha pasado en la Unión Europea con el desastre de von der Leyen como presidente de la Comisión Europea y para ponerla a parir, cosa que he conseguido terminarlo y dejarlo en una cosita muy linda que se publicará la semana que viene. Entonces, lo que vais a ver ahí es lo que ha pasado en el PIB per cápita en la Unión Europea desde que llegó a von der Leyen 2019 al 2023. La Unión Europea solo ha crecido un 3,1% su PIB per cápita, que significa un crecimiento de 880 euros en cuatro años. La zona euro, que es donde solo están los 20 países que tenemos el euro, crece menos, un 2,1% y crece 660 euros. Pero hay algo que es que merece la pena llamar tremendamente la atención. Mientras, hay países como Irlanda, que en cuatro años crecen su PIB per cápita, 12.550 euros, o Bulgaria, 1220 euros, o Polonia, que es la sexta economía de este país, de la Unión Europea, que crece 1.680 euros. Este aquí, que sin los grandes, solo Italia crece por encima de la media con un 4,7% y 1.290 euros. Alemania, el motor de Europa, liderado por los socialdemócratas y los verdes, lo hace tan bien también que, por primera vez en mucho tiempo, en cuatro años, consiguen que su PIB per cápita decrezca un 1% y perder 360 euros de capacidad adquisitiva. Francia, de Emmanuel Macron, crece lo mismo que España y le suma a todos los franceses, en cuatro años, 40 euros. Y nuestro amado presidente, el inconmensurable don Pedro Sánchez, ese que dice que España va como una moto y que ilumina el destino en lo universal de la Unión Europea, consigue que nuestro PIB per cápita pase de 25.180 a 25.210 euros. Es decir, un crecimiento de 30 euros en cuatro años. Es decir, Teresa, tienes la gran suerte de que de media, de media, te han dado 7,5 euros al año, es decir, en los últimos cuatro años, y tú, Franca, también, es decir, 30 euros. Y tú, Víctor, algo más, porque seguro que, como has estado en el Congreso de los Diputados, ganabas más dinero. Algo tiene. Algo más. Algo más. Pero esta es la realidad media, esta es la realidad media, la estadística media. Víctor, la he ganado más, yo he ganado menos, pero la media nos da 30 euros a todos los españoles. Esta es la realidad. Esta es la importancia de la economía. O sea, esto es, y yo lo digo yo, lo dice la agencia estatal, la agencia europea Eurostat, con datos que le ha mandado el Instituto Nacional de Estadística, que depende del Ministerio, del Ministro de Economía, que depende de Pedro Sánchez. Esto no lo dice Riera, esto lo dice Pedro Sánchez, que se lo ha mandado a Eurostat. 30 euros. Esa es la realidad de la economía en los últimos cuatro años. 30 euros para cada ciudadano, mientras nos han crujido a impuestos. El gasto público se ha desmadrado, solo tenemos una capacidad adquisitiva de 30 euros. Y la semana que viene lo que traeré es que cómo han crecido esos 30 euros, cuánto han crecido los impuestos per cápita, cuánto han crecido el gasto público per cápita, cuánto ha crecido la deuda per cápita, para que veamos, para que veamos, es decir, la realidad, es decir, que mientras solo crecemos 30 euros en nuestra capacidad adquisitiva, nos han quitado miles de euros, miles de euros en este periodo a cada ciudadano, y se han gastado muchos miles más de los que nos han quitado. Pero esto lo quiero contar con los datos concretos para que lo vean todos los espectadores. ¿Y eso no es de cárcel, todo eso? Esto, hombre, yo diría que esto es de que las europeas no les voten. Exacto. Esto es de que las europeas se tengan bien claro. Von der Leyen ha sido una incompetente. ¿Ha hecho qué? Y esto, si lo cuento en el artículo, aquí no me ha dado tiempo, no quería para no distorsionar el tema. Estados Unidos, de 2019 al 2023, el PIB per cápita ha crecido un 11%. La Unión Europea, un 3%. China ha crecido un 17%. ¿Estados Unidos con Biden? No, 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 19 al 23. Es decir, hay una parte del 17 al 21 de Trump y del 21 al 23 de Biden. Pero no te olvides de una cosa, la economía americana está creciendo, creciendo mucho y por un motivo, porque Biden ha metido 3 billones de dólares de deuda para infraestructuras en obras públicas. No para gastárselo en gambas, en señoritas y en otras cosas que se esnifan, sino para gastárselo en obra pública. Y la obra pública lo que genera es empleo, lo que genera es valor, aunque el país está endeudado hasta aquí y empieza a haber mucho temor en muchos mercados. Pero eso de obra pública, eso se llama Keynes, ya se hizo. Sí, claro, ya, ya. ¿Y salió fatal? No, pero no, en España no se gastó en obra pública. No, no, yo estoy hablando de Estados Unidos. Cuando Keynes actuó en Estados Unidos, después de la gran depresión, no parece que funcionara. Pero ahora está porque el dinero se ha dado a las empresas. Y a las empresas de construcción, a las empresas de ingeniería, a las empresas que están manejando y generando. Haciendo autopistas, haciendo puertos, aeropuertos, haciendo grandes obras de infraestructura que quedarán ahí, independientemente de que a ver quién paga eso. Teresa y luego Víctor. No me gusta. Una cosa, José Ramón, ¿qué significa para Europa? Porque a mí me llama mucho la atención el decrecimiento alemán. Y siempre se había dicho que Alemania era el motor de Europa, la locomotora de Europa. Visto que ellos vayan a peor, aparte de que van a acabar también como califato, ¿pero qué significa para toda Europa ese decrecimiento? Bueno, vamos a ver. Mucho y muy importante. Que el motor alemán no funcione, que la segunda economía francesa no funcione, que la tercera economía esté empezando a funcionar y que la cuarta economía tampoco funcione, significa que el comercio entre los diferentes países se está reduciendo. ¿Por qué? Porque se exporta menos e importamos menos. Claro, importamos también menos. Pero, claro, con lo cual hay menos negocio y, por lo tanto, es un círculo vicioso. La economía alemana está fallando por tres motivos muy grandes. El primero, el motivo energético. Un clarísimo desastre de la decisión de cerrar nucleares, depender del gas ruso, una decisión que fue terrible. Dos, la agenda del Pacto Verde, que está obligando a la industria alemana a reconvertirse hacia la fabricación con baja emisión de CO2. Y luego, porque los verdes que han entrado en el gobierno socialdemócrata fuerzan cada vez más al gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz a que se invierta mucho más en temas que no son rentables para el país. Hoy anunciaba Mercedes que ha tomado la decisión de bajar la producción de coches eléctricos, no me acuerdo del porcentaje, pero una auténtica barbaridad, de reducir la producción de coches eléctricos porque no le está saliendo rentable y porque está perdiendo dinero y porque le está afectando a sus cuentas de pérdida. ¿Por qué tomó esa decisión? Mandado por von der Leyen, a Scholz, al presidente Mercedes y al de Volkswagen y al de BMW. Y entonces la industria alemana está muy afectada por el tema de la reducción de CO2 y por el coste energético. Así que están pagando mucho más dinero.